¿Qué es la velocidad? Pues la velocidad es la posición final menos la posición inicial o espacio final menos espacio inicial le podemos poner x partido el tiempo final menos el tiempo inicial Vamos a hacerlo con vectores vamos a suponer que nos movemos del punto 1, 2 al punto 1, 2, 3, 4, 5 5, 4 ¿Vale? del punto A al punto B y que tardamos salimos en el momento cero segundos y llegamos en ocho segundos Si vamos en línea recta ¿Qué velocidad ¿Qué velocidad tenemos? Pues tenemos que calcular el vector desplazamiento Esto también se puede expresar así La posición inicial es 1, 2 y la posición final es 5, 4 Entonces el desplazamiento sería RB menos RA 5, 4 menos 1, 2 5 menos 1 4 4 menos 2 2 Claro Ahora se hace el módulo que sería 4 al cuadrado más 2 al cuadrado raíz de 20 Entonces esto sería raíz de 20 partido 8 No, no 8 menos 0 final menos inicial raíz de 20 0,559 Esa es la velocidad y cómo se calcula En general los problemas que vamos a hacer están en una dimensión ¿Vale? Y en una dimensión no hay que hacer módulo ni nada solo restar el espacio No hay que hacer